Tiene demasiadas amistades de Orozco, el novio y el de Orozco, ay tan lindo Orozco, yo antes trabajaba en Heredia y viajaba todos los días desde Heredia hasta Orozco, y usted se casaba, no, pero tengo una bebé, una amiga, nada que ver con la mamá, es morena, morena, entonces Iris, verdad, la que, donde estuvimos